Hola, soy Andrés González, ProMaster Organic Nails. El diseño que les voy a presentar en esta ocasión va a ser con la nueva colección Seasons, a la vez conjugando colores con gotas de arte, pero muy suavemente. También les voy a enseñar cómo hacer un fósil solamente con nuestros Nail Art Pen. Acompáñenme. Una vez aplicada nuestra técnica de reversa, voy a utilizar nuestro acrílico Kohl de Seasons. Para marcar lo que es el área de sonrisa. Voy a tomar una perla, colocándola en el lado izquierdo, empujando para llevar hacia el ancla de tensión. Como se los he dicho en otras ocasiones, si el acrílico llega a manchar lo que es la técnica de reversa, con la punta de su pincel húmeda pueden retirar esos pigmentos y así podrán darle un acabado mucho más profesional y más limpio a su diseño. Con pequeñas palmaditas voy a ir llevando el acrílico Kohl. Recordándoles que esta colección tiene una consistencia muy elástica, bastante manejable y es recomendada tanto para principiantes como para avanzados. Su tiempo de secado es excelentemente bien para que lo puedan manejar tanto en climas húmedos, secos, muy fríos o muy calientes. Voy a empezar a comenzar a hacer un resaque en forma de media luna, ya que en esta área voy a colocar gotas de arte. También en punta, moldeándolo de la siguiente manera, en forma asimétrica. Recordándoles que también lo pueden hacer de la siguiente manera. En esta uña, colocando nuestro acrílico Kohl y en la siguiente, de forma contraria, para irle dando movimiento también a lo que es la colocación de las gotas de arte. En esta área, también voy a colocar un acrílico de colección Season, en este caso, Live. Para darle un pequeño contraste a tonos oscuros. Vean nada más como nuestro acrílico no se escurre, sino que se queda estático y más sin embargo sigue estando moldeable, flexible, en el cual nosotros nos vamos a poder fijar si tenemos algún error y lo vamos a poder corregir. Empiezo a cuadrar punta. Con el pincel con el pincel. Ok. Ahora, en medio vasito de monómero, agregué cuatro gotas de arte Grape por cuatro gotas de arte Azul. En otro vasito de monómero, que es hasta la mitad, agregué cuatro gotas de arte en tono rojo para que después de secado dé una tonalidad en rosa. Y por último, agregué nueve gotas de arte Tangerine por dos de rojo para dar una tonalidad de naranja pero muy suave, sin embargo que se siga viendo esa tonalidad naranja. Con acrílico cristal y un pincel especial voy a empezar a colocar estas tres gotas de arte en el área que quedó totalmente vacía de nuestro diseño. Tomo una perla, la coloco y con bastante cuidado la voy a llevar al ancla de tensión evitando que se manche o que se pigmente nuestra técnica de reversa. Ahora tomo la gota de arte roja que después de secado se va a hacer un tono rosa y por último nuestra gota de arte Tangerine. con el cuerpo de mi pincel empiezo a ajustar presionando y ajustando. Voy a esperar a que seque mi superficie para con acrílico Ultra White con ayuda de otros Organicolor metálicos matizar unas perlas y hacer unos gajitos. Ahora con ayuda de mi pincel Sculptor Design al igual que los acrílicos Ultra White y los Organicolor de la gama de los metálicos Metallic Coral Metallic Green y Metallic Violet voy a hacer unos gajitos para complementar lo que es nuestra base antes de encapsular. Tomo una perlita de Ultra White la matizo con Metallic Coral sin dado caso la perlita quedó un poco seca puedo humedecer de nueva cuenta con mi pincel no hay ningún problema. Con el pincel empiezo a jalar para que se haga una especie de colita y voy a presionar un poco tomo de nueva cuenta Ultra White y en esta ocasión lo matizo con Metallic Green jalo y presiono ligeramente ahora una última perlita y matizo con Metallic Violet y por qué no una mucho más pequeña con Metallic Coral y ahora sí voy a encapsular con acrílico cristal de secado rápido tomando una perla colocando en área de tensión y uniendo a nuestra almendra y así hasta terminar toda nuestra uña una vez que haya secado nuestro acrílico verificamos verificamos que 100% haya secado y vamos a empezar a limar con nuestra lima 100-100 de Organic Nails como siempre los excedentes cuadramos y empezamos a dar forma a toda la uña una vez que limé y pulí con mi lima spongy de Organic Nails con una gacita empapada de Synergy Wipe limpie todos los excedentes de polvo y de grasas que probablemente pueda tener nuestra uña ahora voy a utilizar Nail Arpen Negro y en la punta fíjense bien voy a hacer una greca empezando desde una esquina de nuestra uña tratando de que nuestro Nail Arpen sea lo más delgado posible después voy a empezar a hacer líneas curvas y las voy a adherir para empezar a hacer una especie de fósil después con Nail Arpen blanco donde coloque la gota de Arpen también voy a realizar unas líneas con Nail Arpen espero a que seque para enmarcarla con Nail Arpen Negro para darle un mayor realce a estas líneas blancas traten traten siempre a tener sus puntos de apoyo en esta ocasión mis dedos medio anular e índice son mis puntos de apoyo fijos para después recargar o que se sostenga mi otra mano con los dedos meñique y anular y así poder tener toda la manejabilidad con nuestro Nail Arpen sin necesidad de que nos esté temblando nuestra mano voy a esperar a que seque por completo nuestro Nail Arpen para colocar Finish Head ya que secó nuestro Nail Arpen voy a aplicar una ligera capa de Protein Bone en el área de cutícula para asegurar la adherencia de nuestro Finish Head aplico Finish Head en toda la uña especialmente donde está el área de la gota de arte en laterales de igual manera en punta y voy a meter a lámpara Organic Nails de 36W por 2 minutos una vez que haya secado por completo sacamos de lámpara y no se olviden de consentir a nuestra clienta con uno de nuestros 6 diferentes aromas de aceite para putícula es así como queda nuestro diseño espero que les guste y nos vemos a la próxima a la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.